Yo solo quiero darte amor, solo quiero estar junto a ti Para poder recuperar todo ese tiempo que perdí Quiero sacarme este dolor, ya no puedo seguir así La vida se me va acabando, marchitando, agonizando Porque sé que te perdí Traidora, te sigo esperando Ya traiga abusadora, la gente está comentando Que de mí tú no te enamora Traidora, te sigo esperando Traiga abusadora, la gente está comentando Que de mí tú no te enamora Ay, no me dejes tan solo Porque me das miedo y lloro Que de ti me gusta todo Y aquí te sigo esperando yo Ay, no me dejes tan solo Porque me da miedo y lloro Que de ti me gusta todo Y aquí te sigo esperando yo No puedo ni quiero sacarte de mi corazón Y en el intento se me va la vida Y ahora que hago para recuperarte Que hago para enamorarte Que hago para darle vida a mi corazón